Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que hemos visto una imagen muy poco habitual. La oposición ha dejado plantado al gobierno en un pleno extraordinario. PP, Vox y Ciudadanos no han entrado al pleno que ellos mismos pidieron para hablar de los presupuestos del Estado al considerar que el alcalde lo ha fechado hoy a sabiendas que ayer expiraba el plazo para las enmiendas. Hablamos de otro presupuesto del local que ayer se presentó al Consejo Social en un acto en el que Ruz asegura que el alcalde mintió al decir que la ejecución de los proyectos es alta cuando afirma que en realidad es del 11%. Finalmente hoy se ha adjudicado el contrato para el alumbrado navideño después de tener que aumentarlo porque no se había presentado ninguna empresa. Comentará a instalarse en los próximos días y se encenderá en el puente de la Constitución. El Elche quiere romper el maleficio de la ciudad de Valencia donde no gana desde hace 27 años. Jorge Almirón tiene las bajas de Fidel, Sánchez Miño y Rigoni. Lucumí será la principal novedad en la banda izquierda. Hoy es 20 de noviembre, se nota que han bajado las temperaturas y nos espera un fin de semana movido. Para este fin de semana van a seguir bajando las temperaturas, de hecho hoy las máximas en buena parte del territorio no han superado los 19-20 grados mínimas que en el sur del Candelts y han bajado hasta los 8 grados. Durante las próximas noches el descenso de las temperaturas se notará sobre todo en el sur del Candelts. Ampliamos toda la información meteorológica después del Terenit. Bueno, enseguida vamos con la monumental bronca política que se ha formado hoy al dejar plantada la oposición al gobierno en ese pleno extraordinario. Pero antes, como cada viernes, vamos con los datos de la pandemia actualizados a nivel local. Porque hemos vuelto a niveles anteriores a octubre. De hecho, la tasa de incidencia en Elche es la menor de la comarca. Aquí estamos en 222, mientras que en Santa Pola en 225 y en Crevillentes se ha disparado a los 350. Durante esta semana en Elche se han registrado 212 nuevos contagios, un número muy similar a los de la semana pasada. Mientras que en los hospitales una persona ha salido de la UCI y ha pasado a planta, por lo que ahora mismo hay 15 ingresados en esa unidad de cuidados intensivos y 45 en planta entre los dos hospitales. Ahora sí, vamos con la que ha sido la imagen del día, la de los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos dando plantón al gobierno en ese pleno que ellos mismos pidieron para que se incluyeran más inversiones en Elche en los presupuestos del Estado. Sin embargo, el hecho de que el alcalde ya ha convocado la sesión para hoy, el día después de que se cerrara el plazo en Madrid para enmendar las cuentas generales, ha levantado las críticas de la oposición que consideran una cacicada la actitud que ha tenido el alcalde. El pasado 30 de octubre, los grupos de la oposición solicitaron un pleno extraordinario para presentar unas enmiendas conjuntas a los presupuestos generales del Estado, al considerar que faltaba inversión para Elche. Sin embargo, y tras días pidiendo al alcalde que convocara el pleno, la sesión se fijó para hoy viernes, 24 horas después de expirar el plazo para la presentación de esas enmiendas. Al considerar la oposición que el pleno carecía de sentido, han decidido dar plantón al gobierno como forma de protesta. La actitud caciquil del alcalde de Elche y sus socios de Compromís han hecho convocar el pleno justamente un día después de la presentación de enmiendas. Por eso nosotros no vamos a ser cómplices de este ultraje, de este circo, de esta farsa y no vamos a acudir a la celebración plenaria. Minutos antes de la hora a la que debería comenzar el pleno, los tres portavoces han firmado un comunicado conjunto en el que han calificado de atropello democrático las formas del alcalde. Nosotros no queremos circo, queríamos colaborar una vez más. El tan mencionado talante que dice el señor Carlos González Tener se demuestra en el día de hoy. Burlarse de la oposición, pero no se está burlando de nosotros, que sería lo de menos, se está burlando del pueblo de nuestro municipio. De todos los ilicitanos. Aseguran que el hecho de convocar el pleno hoy se ha hecho para menospreciar el trabajo y las propuestas de los grupos de la oposición. Es un mazazo que le da a la oposición. Vuelve a actuar como ha actuado hasta la fecha, pese a que han sido hasta los jueces, los tribunales, los que le han dicho que la actuación no es la correcta porque no tiene que tapar la voz ni ahogar a la oposición como lo está haciendo hasta ahora. Por todo ello, minutos antes de la hora prevista han comunicado que no participarán de lo que han llamado circo mediático, en el que ha convertido el pleno de hoy. Bueno, pues la reacción del equipo de gobierno no se ha hecho esperar y el alcalde ha acusado a la oposición, principalmente al PP, de falta de responsabilidad y respeto a la institución. Y no ha dudado en calificar de numerito infantil innecesario y caprichoso dentro de la estrategia de Ruth de crear crispación política, ha dicho. Además, ha dejado claro que no existe ninguna justificación objetiva para no haber acudido a ese pleno. El alcalde ha calificado de insólito el plantón de Partido Popular, Vox y Ciudadanos al equipo de gobierno. Carlos González ha afirmado que esta decisión pone de manifiesto el desprecio al funcionamiento de las instituciones y al pleno, pero también la invadurez y falta de seriedad política. El alcalde también ha achacado esta actitud principalmente de Pablo Ruz a que no ha aceptado los resultados electorales. Cuando los ciudadanos, cuando los ilicitanos, están padeciendo las consecuencias de la pandemia y cuando exigen de los responsables políticos, de sus representantes, que trabajemos juntos para resolver los problemas y las necesidades acuciantes que tiene la sociedad, cuando los ciudadanos nos piden eso, la oposición, el Partido Popular y el señor Ruz lo que ofrece es falta de respeto, visión infantil de la política, falta de altura de miras y crispación. Eso es lo que ha pasado hoy. La portavoz de Compromís, Esther Díez, también ha intervenido, aunque de forma telemática, al estar confinada en casa tras dar positivo por COVID. Y ha afirmado que la solicitud del Pleno por parte del PP no hablaba en ningún momento de realización de enmiendas a los presupuestos del Estado, solo de la constitución de la mesa para hablar de infraestructuras para el Che y que el gobierno local sí habría apoyado. En el pleno extraordinario que anávem a celebrar avui a petición de los grupos de la oposición, anávem a abordar la creación de una mesa de trabajo para reivindicar conjuntamente las infraestructuras que necesita el nuestro municipio. Esto es lo que los grupos de la oposición habían presentado en la propia propuesta de acuerdo. No habían hecho referencia a los presupuestos generales del Estado, no habían hecho referencia a que ese posible acuerdo después traslladara a los correspondientes grupos en el Congrés. Y, por tanto, no te han sentido el espectáculo que han portado hoy a terme. En todo caso, continuemos con la mano estesa para poder hacer esa reivindicación conjunta y que tenga encara más fuerza. Bueno, y en medio de esa situación se ha visto Eduardo García Gontiveros que al no estar adscrito a ningún grupo municipal no podía firmar la convocatoria del pleno con el resto de la oposición y tampoco es gobierno. El EDIL ha afirmado que si PP, Vox y Ciudadanos hubieran avisado a primera hora de esta mañana que no iban a acudir a ese pleno de la una, se habría evitado este circo. Y que ha sido, además, dice, una falta de respeto para los compañeros de la corporación. Para saber que esto es un circo, me parece una falta de respeto al pleno, a todos los compañeros de corporación, a los que están aquí, a los que están en sus despachos, e incluso a las personas que están confinadas, que estaban preparadas para este pleno. Me parece muy triste que no podamos debatir sobre algo tan importante y que nos atañe a todos como son las infraestructuras que se nos deben y a la que podíamos haber llegado a un acuerdo y en el que, otra vez, por tacticismo político, bueno, los políticos vuelven o volvemos a quedar en evidencia. Así que, como han visto, pues hoy no se ha hablado en ese pleno extraordinario de esas inversiones necesarias para Elche. Sin embargo, aunque no entren en los presupuestos del 2021 en los generales del Estado, el alcalde quiere reclamarlos al ministerio por otras vías y por eso está buscando un gran acuerdo de ciudad. Es lo que dijo ayer, de hecho, en el Consejo Social, donde enumeró una serie de infraestructuras que son claves y necesarias para Elche. Por ejemplo, la conclusión de la Ronda Sur es la principal infraestructura viaria y la llegada del AVE, su conexión en tren con el Cercanías y el aeropuerto son las prioridades en materia ferroviaria que presentó ayer en ese Consejo Social en el que además se habló de los presupuestos. De hecho, lo veíamos ayer en este informativo. Allí se presentaron las cuentas municipales para el próximo curso que, como adelantamos en este informativo, tienen un gran carácter social. El debate de esos presupuestos municipales, por cierto, ya ha comenzado con la presentación ayer ante los agentes sociales y la semana que viene ante los vecinos y el nivel de ejecución de las inversiones es uno de los aspectos más polémicos al provocar las críticas de la oposición. El alcalde ha pedido que no se fijen en el porcentaje de ejecución que, según el PP, es muy bajo, sino en la cantidad de obras que se están realizando en los barrios y pedanías. Poco importan los millones que aparezcan en el capítulo de inversiones de un presupuesto si luego no se ejecutan los proyectos. Por ello, el nivel de ejecución es el indicador clave para medir la capacidad de un gobierno para cumplir sus anuncios. No es de extrañar que el Partido Popular haya comenzado el debate de los presupuestos del próximo año criticando al alcalde por ocultar ayer en la presentación de los presupuestos ante el Consejo Social el nivel de ejecución de este año, que a fecha del 30 de septiembre se sitúa por debajo del 12%, según el PP. Carlos González ha señalado que los porcentajes son engañosos y que lo más fiable son las obras que se están realizando en el municipio a fecha de hoy. Más allá de los porcentajes, que a veces es un debate engañoso, es un debate con el que algunos intentan confundir a la opinión pública, yo creo que lo que hay que mirar es qué es lo que está pasando en los barrios y pedanías. Y si usted se va al parque empresarial podrá ver cómo está el campus tecnológico en este momento. Si usted se va a la Avenida Libertad podrá ver cómo se está desarrollando el carril bici. Si usted empieza a recorrer cada uno de los barrios y pedanías podrá ver cómo están los colegios, cómo está el Instituto Nº 11, es decir, tenemos la ciudad en plena ebullición de inversiones. El alcalde lo ha calificado de fiscalmente moderado, inversor, verde, necesario para la cohesión social y territorial y modernizador para el espacio y servicios públicos. Espera aprobarlo inicialmente en el pleno de este mes para conseguir el 21 de diciembre su aprobación definitiva. Todo evoluciona. Hay que dejar de tener miedo a los cambios y empezar a ser parte del cambio. ¿Sabes cómo actuar? TARSA Generando valor en las empresas desde 1998 Consultoría en Comunicación Relaciones Públicas y Gestión de la Reputación Seguimos en Telenit, hablamos ahora de Navidad porque el Ayuntamiento ha confirmado que el alumbrado navideño estará para el puente de la Constitución. No sería noticia, porque siempre se enciende por esas fechas, de no ser porque todavía no han comenzado a instalarse esas luces. De hecho, hasta esta misma mañana no se había adjudicado el contrato. Y es que el Ayuntamiento ha tenido que incrementar en más de 11.000 euros el presupuesto porque no se había presentado ninguna empresa al concurso. En este año tan atípico por la pandemia el Ayuntamiento anunció que se incrementaría de 60.000 a 100.000 euros el presupuesto para el alumbrado navideño para poder abarcar otros ejes comerciales como la avenida de Novelda, Blasco y Bañez o Capitán Antonio Mena, además del centro. Sin embargo, no fue suficiente y ha tenido que ampliar en 11.000 euros más el pliego para la iluminación del recorrido de la cabalgata después de que no se presentara ninguna empresa. Ahora el servicio se ha adjudicado por 72.000 euros. Creemos que las luces navideñas contribuyen a favorecer el dinamismo comercial en nuestras calles. Pero por otro lado, en una situación de pandemia, en una situación tan compleja como las que vivimos, creemos ciegamente que las luces de Navidad cumplen una función social también. Y es que a pesar de las dificultades que estamos sufriendo, a pesar de que ya veremos cómo podemos celebrar en familia los días señalados de la Navidad, estas luces nos tienen que también marcar el camino de que la vida sigue, de que hay que levantar el ánimo y que desde luego saldremos de esta. En los próximos días comenzará la instalación de las luces para su inauguración en el Puente de la Constitución. Mientras continúan las brigadas municipales instalando la decoración que depende del propio ayuntamiento como son las luces de los árboles de la ladera del río, el puente de Canalejas y las palmeras de algunas plazas y parques. Además, el ayuntamiento sigue tomando decisiones para adaptarse a la situación del COVID. Por eso, la Junta Local ha aprobado las bases del trabajo no presencial del teletrabajo motivado por la pandemia. Se trata de medidas para evitar situaciones de sobreexposición al virus y de riesgos en el trabajo y se aplicará cuando el puesto sea compatible con el desarrollo de la actividad fuera del ayuntamiento. También se aplicará a los funcionarios en situación de cuarentena. Además, no podrán realizarse horas extra ni que la jornada laboral se extienda más allá de las 9 de la noche. Bueno, hablamos ahora de los carriles bici porque mientras los grupos políticos de la oposición critican al equipo de gobierno por ellos, Margalló sigue sumando más colectivos que apoyan los carriles en este caso de José María Buc y de Juan Carlos I y animan al gobierno a seguir creando más en el resto del municipio. Un total de 23 colectivos de ámbito social, deportivo, ecologista, de estudio y debate se han sumado a la campaña de apoyo a los carriles bici emprendida por Margallo Ecologistes en Acción, el Club Patinaje, Comisiones Obreras o la Asociación Vecinal del Raval, entre otros. Tanto grupos locales como provinciales han mostrado su apoyo a los nuevos carriles bici creados en José María Buc y Juan Carlos I. Consideran que con esta actuación se avanza hacia una movilidad más sostenible. Reconocen que con la práctica se necesitará mejorar algunos aspectos de los mismos, pero consideran que en el poco tiempo que llevan operativos están siendo útiles, generan cada vez más uso y aumentan la seguridad de los peatones gracias a un tráfico más calmado en esas vías, por lo que animan al gobierno local a que continúe con esa iniciativa. En clave de sucesos les contamos que la policía local detuvo a un hombre de 41 años por tráfico de drogas. La detención se produjo por la noche al detectar los agentes que el conductor de una furgoneta lanzó un bote que finalmente contenía metanfetaminas por la ventanilla. Además, se intentó fugar. Los hechos ocurrieron por la noche en la avenida de Santa Pola cuando los agentes vieron a ese conductor de esa furgoneta lanzar por la ventanilla lo que eran 130 gramos de metanfetamina y emprender la fuga cuando se topó con la patrulla policial. Le persiguió al sospechoso y consiguió detenerlo. Es un hombre de 41 años que ya ha pasado a disposición judicial. Bueno y les hablamos ahora de la campaña La Última Peseta. Les habíamos contado esta semana que mañana sábado era el último día y que iba a haber una gala para abrir esas huchas que se han colocado donde se han recogido las últimas pesetas que había por casa pero finalmente se ha ampliado el plazo no va a ser mañana sábado sino en el mes de junio y es que el gobierno central ha anunciado que no será hasta diciembre de este año cuando se puedan cambiar las pesetas en el Banco de España sino hasta esa fecha hasta junio del año que viene. Así que si en casa encuentran pesetas deposítenlas en esas huchas que se han instalado en las SOMAX y en otros puntos del municipio para darles una segunda vida. Tu agua de cada día IWES DELCH patrocina esta noticia. El colectivo Vida creado por publicistas licitanos desde hace cuatro años se ha iniciado una campaña La Última Peseta con el objetivo de recaudar dinero para combatir la COVID y las enfermedades raras. Con el apoyo del ayuntamiento este colectivo desde el verano ha colocado huchas en las SOMAX en comercios y otros puntos de la ciudad para que cualquier ciudadano que tenga pesetas en sus casas las entregue para este fin benéfico. La campaña iba a concluir este sábado pero continuará porque el Banco de España ha ampliado el plazo para cambiar las pesetas por euros. El 31 de diciembre iba a ser el último día pero lo han alargado hasta junio. De ahí que el acto programado para este sábado en el centro de congresos donde iban a abrirse las huchas ha quedado aplazado. El Banco de España estima que quedan pesetas sin cambiar por valor de más de 1.600 millones de euros. Tu agua de cada día iWestelch ha patrocinado esta noticia AN Dental patrocina el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos AN Dental su sonrisa es nuestra pasión Hola buenas noches partido importante para el Elche Club de Fútbol mañana a las 2 de la tarde frente al Levante en la ciudad en el ciudad de Valencia donde el Elche lleva 27 años sin vencer ya va siendo hora será sin duda un encuentro importante para ambas escuadras puesto que los dos equipos luchan por mantener la categoría todavía es pronto décima jornada pero el Levante no ha empezado bien lleva 6 partidos sin ganar y querrá resarcirse frente a un recién ascendido El Elche Club de Fútbol buscará la primera victoria del mes de noviembre ante un rival directo el Levante partido que se disputará mañana a las 2 de la tarde en el ciudad de Valencia un estadio maldito para los blanquiverdes han pasado ya 27 años desde la última victoria fue en el 93 y en segunda división B en las circunstancias actuales el partido es de mayor urgencia para los levantinistas que están abriendo la zona de descenso con tan solo 6 puntos y 6 jornadas sin ganar el Elche lo afronta con mayor tranquilidad pero con mucha ilusión desde mitad de la tabla con un colchón de 5 puntos sobre la zona roja y la importancia de este partido obviamente es para todos muy importante por la situación de un equipo y otro porque ellos ya tienen tienen buen equipo ya se han afianzado en primera división tienen muy buen entrenador así que que bueno para nosotros es importantísimo sumar después de este parate del fin de semana pasado así que bueno llegamos en buenas condiciones estamos bien con muchas ganas lo veo así con muchas ganas ya de participar Jorge Almirón ha confirmado las ausencias por lesión de Fidel Rigoni y también Sánchez Miño todos ellos hombres de banda izquierda ahí tiene sin duda un verdadero problema porque Fidel estaba en un gran momento y se ha hecho muy importante la participación de Fidel para mí es fundamental para el equipo lo ha demostrado este pero bueno uno se tiene que adaptar al en este caso a las bajas y lo demás está muy bien es una buena oportunidad para para que otro pueda hacer su participación el plantel cada vez está mucho mejor ya con el correr de los entrenamientos se van conociendo entre compañeros ya la competencia se ha hecho mucho más fuerte dentro del plantel en cada entrenamiento así que bueno uno como entrenador también es importante ver a los jugadores y a veces los jugadores que no están participando puede dar sorpresa y eso genera competencia para mí es muy sano que se genere esto obviamente que no sea por una baja o una lesión de un jugador que pueda elegir el entrenador para que puedan competir y en este caso se dio de esa manera así que el que le toca jugar lo va a tratar de aprovechar aunque el técnico evalúa la posibilidad de un cambio de sistema ante todas estas ausencias también existe la posibilidad de que Lucumí juegue de carrilero izquierdo por su parte los futbolistas están con ganas de conseguir una victoria que les aleje todavía más de la zona de descenso tras 14 días sin competir desde luego la posición en la mitad de tabla es un privilegio el equipo sin embargo no se relaja bueno tranquilidad sí llevamos puntos pero el equipo quiere más hay que ir sumando de 3 en 3 cuanto antes el equipo creo que está en una buena racha y bueno hay que seguir sabemos que los partidos son dificilísimos pero bueno aquí se juega de tú a tú a todos los rivales creo que no hay que sentirse inferior a ningún rival y así que iremos ahí a Valencia contra el Levante pues a ganar y bueno pues a lo que hemos entrenado estas semanas pues hasta sentirnos cómodos a seguir conociendo a los compañeros al cuerpo técnico y bueno pues a preparar el partido que es lo importante bueno pues un partido como bien digo pues muy difícil ante un grandísimo rival que sabemos que le gusta mucho el jugar la pelota el trato del balón tiene grandísimos jugadores y bueno un partido más de primera división donde ante un grande rival y bueno que sabemos que tiene muy buenos jugadores y nada nosotros intentaremos como bien digo a ir allí sumar los 3 puntos y vuelta a elche por último destacar que el elche ya conoce los horarios de sus próximos 6 partidos en primera a los duelos confirmados ante el Levante mañana a las 2 el Cádiz el sábado a las 2 en el Martínez Valero y el Villarreal el domingo a las 6 y media en el Estadio de la Cerámica se unen los partidos contra el Granada en el Martínez Valero el domingo 13 de diciembre a las 6 y media el elche visitará el Wanda contra el Atlético de Madrid el sábado 19 a las 2 de la tarde y recibirá a Osasuna el martes 22 a las 6 de la tarde falta por confirmar el partido contra el Real Madrid que será también jornada intersemanal entre el 29 y 30 de diciembre Levante elche mañana a la hora de comer a las 2 de la tarde desde la 1 y media conectaremos con los estudios centrales de Teleelch en Radiomarca para la retransmisión de ese importante encuentro para los de Jorge Almirón vamos a repasar también la agenda deportiva del fin de semana donde destacamos por supuesto el equipo o mejor dicho el partido europeo la vuelta de la European Cup entre el Granollers y el club alomano elche femenino que lleva una renta de 4 goles gracias a la victoria en el partido de ida también destacamos el duelo de filiales en tercera división el Hércules B contra el Ilicitano que es co-líder también otro de los líderes el elche femenino que tiene partido para seguir sumando en la agenda deportiva del fin de semana destaca en fútbol el partido del Ilicitano que se enfrentará en el derbi al Hércules B el domingo a partir de las 6 de la tarde bueno sabemos que ganar fuera de casa es muy complicado un equipo que aún está invicto yo creo que hay una rivalidad muy bonita y para mí es un partido especial porque es el primer derbi o clásico que podemos tener aquí en un Hércules Elche y encararlo con un compromiso de intentar ir a por los 3 puntos de seguir alargando una racha de 3 victorias consecutivas que podría ser la cuarta que es muy complicado en tercera división y con esa intención vamos va a ser una semana bonita y una semana muy especial por otro lado en división de honor juvenil el Elche jugará fuera de casa el sábado a partir de la 1 del mediodía contra el Albacete mientras que el Kelme se enfrentará en casa al Lorca el sábado a las 3 en fútbol femenino en el grupo 7 el Elche de Quique Cano defenderá el liderato a domicilio contra el Villarreal B el domingo a partir de las 12 y media del mediodía por su parte en fútbol sala segunda división masculina el Elche de Juan Carlos Guillamón jugará en el Esperanzalás contra el Full Energía Zaragoza el sábado a partir de las 5 de la tarde en balonmano el próximo domingo se disputa la vuelta de la tercera ronda de la European Cup el club balonmano elche visite elche.com jugará el domingo a partir de las 7 y media de la tarde en la pista del balonmano Granollers el equipo de Joaquín Rocamora mantiene una ventaja del partido de ida de 4 goles y por último en Waterpolo regresan las chicas del club Waterpolo Elche que el próximo sábado a partir de las 2 y media de la tarde visitarán la piscina del Dos Hermanas pues solo nos queda desearle suerte a todos nuestros equipos en este fin de semana importante y recordaros que mañana sábado a la 1 y media conectamos con el 101.4 con Tele Elche Radio Marca para la retransmisión del partido Levante Elche y que el lunes a las 10 y cuarto de la noche volveremos con una nueva edición de A Todo Gol feliz fin de semana buenas noches AN Dental ha patrocinado el deporte Hola soy Nino capitán del Elche Club de Fútbol vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos yo como capitán siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores y sin duda AN Dental son los mejores Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil durante todo el fin de semana recuerden que la información volverá el próximo lunes a las 7 de la mañana aquí en Tele Elche y en nuestra aplicación móvil